Hola y bienvenido al podcast de Torres Consulting en colaboración con Hospitality. Hospitality es una plataforma educativa pionera, centrada en la mejora de la empleabilidad de los estudiantes y profesionales del sector turístico a través del conocimiento del ecosistema digital hotelero. Tienes toda la información en hospitality.com. Con un invitado que tiene un gran conocimiento del mercado chino, como veréis ahora en su fondo. Tiene muchos años involucrado, creando contenido, tiene muchísimos proyectos abiertos, así que muchas ganas de hablar con Pablo Lafitte. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo hoy. Al contrario, gracias a ti. Tenía muchas ganas de que nos explicaras un poco todos esos proyectos que tienes abiertos. Como siempre, me gusta arrancar, bueno, que el invitado en este caso, evidentemente, arranque haciendo un repaso a su trayectoria. Desde siempre ha estado muy involucrado con la comunicación, tanto comunicación escrita como audiovisual. Así que si te parece hacer un repaso profesional de tu bagaje. Vale, pues empecé, bueno, con 12 años, era muy jovencito, era 2001-2002. Empecé todo el tema audiovisual porque mi hermano mayor se dedicó mucho tiempo a los años 80 al mundo de la música y demás. Fui un día a la casa del padre de un amigo del colegio. Daba la casualidad que era músico, era compositor. Hacía creaciones audiovisuales tanto para CD como para radio y me llamó la atención y, bueno, empecé a investigar. Con 13 años monté mi primera emisora online, cuando, 2003-2004, yo creo que nadie sabía lo que era la radiodifusión online. Ya después seguí creando, aprendí a tocar el piano, el saxofón y volví a crear otra radio ya más internacional y teníamos locutores, pues bueno, en Brasil, teníamos locutores en Japón, en Estados Unidos. Y la verdad fue muy divertido hasta que, bueno, el destino dijo que hasta en ese momento ya no había más por donde rascar en ese proyecto y decidimos cerrarlo. Ya pasado un tiempo desde el cierre, mi hermano como es profesor, que te comento, de músico, me recomendó porque no estudiaba esto que me gustaba tanto, de alojamiento turístico y demás, porque desde chico era una persona que cuando iba con tres años a los hoteles me quedaba en los hoteles y como si fuera el destino turístico el hotel y no el destino en sí, ¿no? El París o el que fuera, ¿no? Y, bueno, empecé a estudiar, me gustó y cuando terminé, una vez terminé la formación profesional, empecé de ayudante de recepción haciendo noches en un establecimiento de tres estrellas de 164 habitaciones. Ahí empecé a aprender a utilizar SAP, todos los software, las auditorías nocturnas, la gestión de grupos, facturación. Después seguí en otra cadena que me permitió también seguir con ese mismo software, con SAP. Me fui a la Costa del Sol, cambié de un destino urbano a un destino de sol y playa. Fue otra gran experiencia, ¿no? Tenía compañeros con muchísimos años, por aquel entonces, de 20 años, 25 años de experiencia. Aprendí muchos trucos que eran cuando veías al cliente ya sabías lo que transmitiste, ¿no? Eran los trucos de tantos años de experiencia. Después, antes de la pandemia, fue la última experiencia profesional dentro de un hotel y fue en control de costes, ¿no? En una consultoría de Málaga que se encargaba de gestionar tanto hoteles, boutiques, familiares como apartamentos turísticos, ¿no? Y ahí me dedicaba al tema de control de costes, de contabilidad de costes, no al financiero. Y algunas veces, pues, hacía falta en recepción y yo echaba una mano. Esa ha sido mi experiencia hotelera. La pandemia ha provocado que me volviera a surgir la cosa del turismo chino. Bueno, yo empecé en 2016 a estudiar chino y me orienté a través de la pandemia mi enfoque al turismo chino y los hoteles de lujo, ¿no? Esa es un poco más o menos mi trayectoria profesional desde los comienzos, ¿no? Ajá. Perfecto. Pues, muchas gracias. Y de ahí, ahora hay uno de los proyectos, comentaba que tienes muchos proyectos ahí ustedes ahora mismo, que es Palabras Lafit. Sí, Palabras Lafit, bueno, es curioso. Mucha gente no lo sabe, pero Palabras Lafit empezó siendo un ciclo de entrevistas que lo hice a una... Cuando abrí mi blog, a finales de 2020, decidí hacer un ciclo de entrevistas que se llamaba Palabras Lafit. Lo empecé haciendo a una joven promesa del sector turístico español, Ángels Vidal. Y, bueno, nos surgió la idea de por qué no lo hacíamos más colaborativo, ¿no? Y de ahí surgió la idea de hacer como una especie de comercio electrónico enfocado a productos y servicios digitales. Ese equipo que estaba a final de 2020, bueno, pues parte sigue y otra parte, bueno, pues lo hemos cambiado. Y al final de cuentas, Palabras Lafit es un supermercado. Yo lo digo un supermercado donde puedes tanto comprar, podrás comprar tanto libros como e-books, como cursos, consultoría, todo, incluso merchandising, ¿no? Llegará el momento que se venda casi de todo y de distintas marcas, ¿no? Como hace Amazon o Alibaba, ¿no? Eso es Palabras Lafit, ¿no? Al final de cuentas es la evolución. Ajá, perfecto. O sea, tienes el proyecto de todo el área del mercado chino, que ahora entraremos en detalle. Tienes Palabras Lafit. La pasión, me comentabas antes de comenzar, del entorno chino, bueno, viene después de la pandemia, arranca. ¿Cómo ves que se encuentra ese segmento? Evidentemente la pandemia es un parón para todos, pero digamos prepandemia o lo que se pueda esperar, el sector o segmento chino en España. Bueno, la evolución antes de la pandemia era bastante positiva, ¿no? Los números decían que iba a ser un segmento bastante importante y las esperanzas del sector turístico español estaban puestas en uno de esos mercados de largo radio. Ahora mismo, claro, la pandemia, al ser un turista que se basa mucho en la seguridad, en la seguridad del destino, el hecho de que haya, exista un cuarentena aún, pues va a hacer retrasar la llegada de ese turista, que sin embargo es el turista, uno de los turistas que más gasta en el destino, ¿no? Y es uno de los turistas también más respetuosos, ¿no? Porque está todo muy enfocado a la astronomía, a patrimonio, a cultura, y es un turista bastante rentable, no solo para los destinos de interior, sino también para los de costa, ¿no? Cada vez le llama más la atención a los chinos el hecho de la playa, ¿no? En Canarias, por ejemplo. Entonces, una cosa que discutimos otro día en un foro, el hecho de que se suele asociar al cliente chino con compras, restaurantes de alta gama, destinos urbanos, ¿no? Pero es interesante lo que comentas, ¿no? Que les empieza a interesar ya otros destinos. Sí, les empieza a interesar a otros destinos. También yo me explico la razón que es que normalmente el turista chino durante su vida no ve la playa en China, ¿no? Hay ciertas regiones que sí son de costa, ¿no? Pero lo normal es que el turista chino no vea la playa durante su vida en el gigante asiático. Eso puede ser uno de los motivos de que ahora le esté llamando más la atención los destinos como Paleares, Canarias, y bueno, los estudios y hay noticias que indican que van a ir por ahí, ¿no? Otro de los segmentos del turista chino, ¿no? Aparte del cultural, ¿no? Con lo cual decimos, es un mercado que suele tener estancias largas, suele tener un gasto medio elevado por encima de la media comparado con otros turistas, otros orígenes geográficos. ¿Cuáles son tus recomendaciones con tu conocimiento para atraer a fidelizar este tipo de turismo? Bueno, debíamos enfocarlo de distintas ópticas, ¿no? Yo vería la óptica de la distribución, ¿no? El estar, el que los hoteles de lujo o de gama media estén en los canales de distribución, véase C-Trip o véase Chunal, Muffin World, Elong... Hay una serie de canales estilo Booking, Expedia, en los que debe de estar, ¿no? Claro, es algo desconocido hasta ahora, pero bueno, ese turista chino busca principalmente cuando está en China para viajar a España en esos distribuidores, ¿no? Después otra cosa importante es que los hoteles deberían de estar cada vez más presentes en las redes sociales chinas, ¿no? Vean, por ejemplo, WeChat, ¿no? WeChat es como WhatsApp, pero más... También tiene otra parte que es más como una mezcla entre WhatsApp y Facebook, ¿no? Porque tiene como una especie de microblogging y también pueden crear artículos, incluso reservar hoteles. Se puede reservar en WeChat. Sería importante que estuvieran los hoteles o las empresas españolas ahí, ¿no? Y después, por ejemplo, otra cosa importante sería que las páginas web de las empresas españolas estuviesen traducidas al chino. Aunque el chino cada vez más se puede comunicar en inglés, está bien que vean que ese interés por su cultura está patente, ¿no? Una de las cosas importantes que yo muchas veces digo, hay un término que se llama Quan Chi, que es como relaciones, contactos, enchufes, que es el principio de la cultura china, ¿no? Si tú entiendes que la cultura china se basa en la confianza, en el respeto y es una relación de largo proceso, si entiendes ese concepto, conseguirás atraer a ese turista chino. Y bueno, principalmente eso, saber hablar, si coges, si llaman por teléfono, saberles decir cuatro cosas, pero a esos les gusta, les gusta mucho que vean que algo entiendes y todo eso, bueno, pues contribuye a que ese alojamiento, esa empresa esté posicionada por encima de su competencia. Yo creo que a efectos comerciales hay muchos hoteles que ni siquiera se plantean en estar en esos canales que comentabas, ¿no? El único que me suena personalmente es C-Trip, como el gran canal de la gran, digamos, el booking.com chino, ¿no? Por hacer una analogía similar. ¿Crece el interés de los hoteles españoles por entrar en esos mercados o se deja en manos de terceros que pueda entrar ese tipo de cliente? Bueno, yo creo que cada vez, por menos, lo que yo he podido percibir en las ferias fiturnos, que he podido hablar y intercambiar opiniones con otros hoteleros, es que cada vez están más interesados en estar en esos canales de distribución. El problema de todo es la falta de información, ¿no? Cómo consigo entrar, el idioma es una barrera, claro, cómo consigo entrar en esos canales de distribución y tener éxito, ¿no? Porque podemos saber mejor cómo tratar con booking, ¿no? Porque con booking se sabe ya de qué pie coge a booking o de qué pie coge al hotelero que lo está ganando booking, ¿no? La batalla, ¿no? Pero en esos canales de distribución no se conoce. Entonces, yo creo que esa es la barrera, pero cada vez más hoteleros españoles están deseando estar en esos canales y sobre todo atraer ese turista, ¿no? Que no es estacional, entre otras cosas. Sí, que viene durante todo el año. Luego comentabas, ¿no? Ya no solo el traducir la web, que hay pocas webs españolas traducidas al chino, la mayoría están solo al inglés o inglés, alemán, ¿no? Algunas tienen quizá ruso o francés o holandés, pero en chino hay pocas webs que estén traducidas. Y luego está el tema de tener empleados que lo hablen. Entiendo que en España hay muy poco personal que tenga esa habilidad, ¿no? Hay poco personal, pero bueno, hasta la pandemia yo tengo la constancia de que existe como un certificado de... Existía, me han dicho que ahora mismo ya no está, que es un certificado de turismo chino, se llama Chinese Friendly International, que certificaba que esos hoteles estaban capacitados para atraer a ese mercado, ¿no? Hay hoteles, por ejemplo, en Sevilla, déjase el Barceló Renacimiento, el Cirque La Andaluz, el Palacio Villapanés, que tienen esa certificación. Y hasta entonces se hacían algunos hoteles. Evidentemente el mercado británico, el mercado francés y el mercado alemán es lo que la trae a los profesionales turísticos para hablar de esos idiomas. Yo creo que va a ser una asignatura pendiente y creo que cada vez va a haber más profesionales que quieran aprender ese idioma y sobre todo es una manera de diferenciarse, ¿no? Donde hable uno chino no habla 40... hay 40 alemanes, ¿no? Que hablen alemán. No, está claro, sí, sí. Es una... bueno, como bien dices tú, una forma de diferenciarse. Otro de los proyectos que tienes, tengo apuntado para preguntarte esas cápsulas turísticas, que es una labor divulgadora que haces. ¿En qué consisten esas cápsulas? Cápsulas turísticas es un proyecto que comanda Pilar Monzón, ¿no? Está basado en tres pilares. Uno de los pilares son paneles, los paneles, los famosos paneles que se hacen presenciales. Nosotros decidimos hacerlo en formato radio, ¿no? En formato radio que hubiese tanto un formato de entrevistas, como este puede ser, ¿no? Este formato que estamos hoy. Un formato más café con una persona relevante. Otro formato más píldora educativa. Y otro formato más panel, ¿no? Pilar lleva muchísimos años en el sector turístico y, bueno, enfoca sus cápsulas desde distintas vertientes, ¿no? Y creo que es uno de los pilares en los que se va a sustentar palabras de la firma. Y uno de los pilares, como decías, es la labor divulgativa, la formación. ¿Cómo es el panorama formativo en nuestros sectores, en nuestra industria, en la hotelería, el turismo actualmente? Creo que, bueno, la pandemia ha acelerado que cada vez la formación esté más y más en nuestra mente, ¿no? Ya la barrera que teníamos con la falta de internet, la pandemia ha acelerado que cada vez haya más formaciones de muchísimas, ya no solo hoteleras, turísticas, sino de tecnología, de revenue. Entonces creo que va a ir creciendo la demanda y ese tipo de escuelas. Y yo creo que cada vez va a haber más y más escuelas que no solo sean las tradicionales, sino academias y escuelas ya privadas de personas no tan relevantes y que despunten, ¿no? Y creo que de estas escuelas van a quedar muchas, pero bueno, la pandemia y el tiempo dirá si todas las que son, son las que serán, ¿no? Y continuarán, ¿no? Pospandemia, es verdad que ha habido un gran crecimiento, ¿no? De pequeños proyectos. Hay una pequeña burbuja, ¿no? Vamos a ver cómo sigue eso, ¿no? Pero bueno, creo que es una cosa que cada vez va a haber, se va a democratizar más, ¿no? Yo creo que todas las personas, sean del nivel económico que sean, van a tener acceso a esa educación, sea de España, sea de África o sea de... De Filipinas, ¿no? Van a tener que haber más acceso, ¿no? Importante. Y otro de los temas que han surgido con el tema de la pandemia o pospandemia ahora es la falta de mano de obra. Se habla mucho de la gran división en Estados Unidos, en España, bueno, afecta a otro nivel, pero sí que comentaban en un foro hace unos días, ¿no? La falta de mano de obra que se va a encontrar, sobre todo en puestos operativos, en los hoteles, especialmente en las islas, por el tema geográfico, pero también en la península. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y si tienes, ¿qué solución se te ocurre o qué planteamiento tienes? Creo que la pandemia ha acelerado que haya profesionales con un muy buen currículum y que vean parado su avance, ¿no? Su progresión del sector turístico. Después creo que una de las patas que coge al sector turístico son las largas jornadas, ¿no? Yo pienso muchas veces los camareros, los recepcionistas, que tienen que doblar turnos, ¿no? Eso de doblar turnos, yo lo vería, esto no puede ser, no debería permitirse, ¿no? Porque la consideración familiar de esa persona que hace doble turno, cómo combina la labor suya profesional con la personal, ¿no? Después, una falta también de proyectos, ¿no? Muchas veces las marcas ya no es solo el nivel económico, ¿no? El salario que le ofrezcas, ¿no? El emocional. Que la marca, esa turística, me representa sus valores, no me representan. Y ahí voy con la generación Z, ¿no? Que vendrá después, ¿no? O sea, los futuros profesionales. Yo creo que ellos tienen el poder de decidir si quieren trabajar en esa empresa o no. Y ya no solo se van a basar en cuánto ganan, sino qué proyecto y qué le ofrecen que no le ofrezca otro sector, ¿no? Hay que hacer atractivo, ¿no? Y yo creo que también pasa por hacer atractivo el sector turístico desde otros productos que no estamos todavía satisfaciendo a esa… Para que ese profesional que se ha ido, que se ha ido descontento porque no ha podido avanzar, vuelva al sector, ¿no? Creo que todavía tenemos un sector maduro, pero que necesita una reconversión, una transformación a otro modelo más sostenible económicamente y sobre todo profesionalmente, ¿no? Para esos que se han ido, ¿no? Sí, también estoy de acuerdo con lo que comentas, ¿no? El volver a hacerlo atractivo no es fácil por las condiciones que se han dado históricamente, pero ese debe ser el objetivo, desde luego. Vamos rematando. Tengo una última pregunta para ti sobre, sobre la que suelo hacer al final siempre en las entrevistas, que es… Ha habido gente que ha dejado la industria, hay gente joven que está aún replanteándose si tiene sentido entrar en esta industria, ¿no? O comenzar a hacer estudios relacionados con el turismo. A esa persona, normalmente joven, ¿no? Que está pensando en qué estudiar, ¿cómo le invitarías o le harías atractivo la idea de comenzar a estudiar algo relacionado con el turismo? Bueno, yo creo que debe tener claro que es una profesión de mucho sacrificio, ¿no? Sacrifican muchas horas de tu vida para estar en un hotel, para estar en una agencia de viajes o para estar en un restaurante, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es una profesión muy sacrificada. Después tiene que tener… Bueno, tiene un punto positivo, es que conectas con mucha gente de muchas culturas, entonces tienes una visión amplia de cómo pasa la vida en otros países, conoces otros idiomas, te vuelven más respetuoso, ¿no? Con otra forma de ver la vida y creo que, bueno, tienen que tener en cuenta que es eso lo que quieren y luchar, ¿no? Y sobre todo hacerse mucho amigo de mucha gente italiana, francesa, alemana, inglesa y que aprendan. Se echen novia, novia francesa, novios ingleses y le escriban poemas, ¿no? Poemas y le reciten los poemas en esos idiomas, ¿no? Yo creo que el sector está para eso, ¿no? Para conocer y para ver otras culturas, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos fuertes de nuestro sector y sobre todo que se hagan amigos de toda persona, ya sea de España, sea de Francia o sea del sector o del país que sea. Y sobre todo que tengan claro que esto no es fácil el camino, el camino muchas veces se te atasca, tienes que cambiar la dirección, pero bueno, si te gusta, tienes pasión y tienes claro que esto es lo tuyo, puedes tener un futuro en muchas ramas turísticas que no tiene por qué ser hotelera, ¿no? Al final se están saliendo muchas, muchas profesiones digitales y no digitales que hacen muy rica la profesión turística. Eso yo creo que sería la recomendación más importante que le daría a ese chico, a esa chica que quieren estudiar turismo y no lo tienen todavía claro. Pues sí, es importante. El tema de los idiomas, como comentabas, ¿no? En tu caso, Jate, hablando chino, ¿no? Centrémonos en el inglés para empezar, ¿no? Que es el idioma fundamental que deberían aprender, pero es verdad que tienes razón, ¿no? El tema, que tengan pasión por la industria y luego que abran la mente. Es importante lo que comentabas, ¿no? Relacionarse con gente de otros países y eso. Una mente abierta, que es una industria muy bonita. Pues eso es por mi parte, Pablo. No sé si quieres añadir algo más. Yo creo que hemos contado todo lo que venía con la acción y he estado muy a gusto este tiempo contigo hablando y charlando del turismo y de nuestras experiencias y de lo que viene para el turismo y para los hoteles, para el turismo chino y para la industria en general. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Pablo Lafitt, fundador de Palabras Lafitt. Las píldoras formativas, un montón de proyectos que tienes en mente y que vas a lanzar dentro de poco. Te seguimos en redes, por supuesto. Y muy agradecido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web. www.torresconsulting.co.uk En LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima.